Buenos días y muchas gracias por acudir a esta convocatoria de Rueda de Prensa que tiene por objeto presentar las bases de un concurso que vamos a hacer este año desde la Delegación de Cultura con motivo del centenario del nacimiento del poeta Julio Mariscal Monte. Este concurso será de poemas ilustrados y podrán ilustrarse tanto con fotografías como con dibujos, con diseño gráfico, con pintura, con collage, con cualquier tipo de técnica y bueno, lo que pretende es que tengamos, aparte de conmemorar el centenario del nacimiento de Julio Mariscal y de difundir su obra, pues también que tengamos otra perspectiva y que sus poemas no solo puedan ser leídos, sino que también sean interpretados y puedan ser visualizados. Como digo, el tema es cualquier poema de Julio Mariscal dentro de la extencia de todas sus obras y de todos sus libros, cada quien que escoja el que quiera. Y bueno, como he mencionado, la ejecución de la obra puede ser en cualquier técnica artística, bordado, collage, dibujo, pintura, fotografía. Las obras evidentemente tendrán que ser originales y no podrán ser plagios y cada persona que quiera participar puede hacerlo con un máximo de dos obras. El formato y demás, pues bueno, ya está establecido en las bases que se publicarán en la página web del Ayuntamiento de Arcos de la Frontera y ante cualquier duda que pueda generar las mismas, pues llamando por teléfono 956 70 30 13, que es el teléfono de la Delegación de Cultura, la resolverán sin ningún tipo de problema. Para el jurado estará compuesto por cinco miembros, dentro de los cuales habrá técnicos de la delegación y también personas acreditadas en el mundo de la cultura y de la literatura. El premio será de 500 euros, sujeto a las retenciones legalmente establecidas. Y bueno, pues hay un anexo y demás que rellena junto con la obra. Hay que entregar tanto la obra como el poema que se representa y este anexo. También, bueno, mencionar que si hay suficientes obras y si lo consideramos oportuno, pues todas las obras serán expuestas en el Palacio del Mayorazgo en una exposición. El plazo para… Las obras tendrán que presentar en la sede de la Delegación de Cultura, bien presencialmente o bien enviándola por correo al Palacio del Mayorazgo. Y en lo que se refiere al plazo, pues será desde el 31 de octubre hasta el 25 de noviembre, el plazo para participar. Ya posteriormente, pues la Delegación de Cultura, como digo, si hay suficientes obras, planteará una exposición que ya será para principios del año que viene. Sin más, pues bueno, animo a participar a todas las personas, independientemente de su edad, de la técnica artística que suelan utilizar. Creo que es una oportunidad, creo que tenemos que animarnos a participar en los concursos, que muchas veces conozco a gente que hace cosas muy buenas y no se termina de atrever a participar, que no se pierde nada y se puede ganar mucho. Y bueno, que también así es una forma de conmemorar el centenario de nuestro querido poeta y de interpretar la poesía, como digo, y no solo leerla, sino también poder verla.